¡Díselo, Garelo! Si el avance yo prefiero, mi freestyle prospera Me parece vos sos un perro, te tiene la correa Y cuando le adrimo seguramente que soy claro No hay crambo, no paisa, si todavía sos novato Soy novato mi hermano, pero novato siempre prospera Es verdad mi hermano, no salí, yo cruzo frontera Mi diferencia de frontera no confronta Si que deje la cara que rompa Si mi freestyle acá siempre se acoplaba Vos cruzás la frontera y te agarrabas, pero la aduana Vos sos un pajero de mierda, me parece que acá no tenés coherencia Y yo vengo con toda mi inteligencia y vos quedás seco Quedo seco, entonces mi hermano yo te dejo ahogado Eso no rimó, pero en realidad te dejo más que tarado Es verdad mi hermano, yo cruzo la frontera y de costado Vos cruzás la frontera y te agarrás los huevos con el alambrado Y que fue eso en el clan Yo tengo todo el estilo, seguramente Caca lo puedo redactar Vos me decís, vos me decís mucha pelotudece Pero con mi consentimiento y con mis creces no podés En realidad te digo, te dejo plasmado Digo pelotudece, pero por lo menos conformo al jurado La diferencia mi hermano es entre vos y yo tarado Si entreno con dos bolos y vos lo quedás pautado Jurado de la cuenta de 3, 2, 1, pasa Oney Kram